Esloras, vas a ver barcos Este es un crucero de alta gama se puede decir El asticero se caracteriza por barcos en esloras grandes, amplias Y esta última opción es un crucero con flybridge, dos comando, doble comando Tenemos una amplia manga que nos permite una planchada generosa con tender lift Que nos ayuda a la operación de subir los accesorios como ser moto de agua, gomón Todo eso es lo que conforma el entretenimiento Subimos hacia el ribor con dos escalones Y un dominio muy grande de un cockpit de amplísimas dimensiones Todo forrado por supuesto con madera que no se pudre Que es teca, teca de Birmania, teca de la India Lógicamente tenemos un gran portón con tres hojas desplazables Hecho todo en aceros inoxidables Y vidrios que son templados, apropiados para el uso naval Y pueden resistir lo que te exige la navegación Traspasando la puerta de ingreso El primer tercio lo ocupa el lugar de cocina Está hacia popa y a la banda de vavor Seguimos hacia un nivel muy amplio del salón En lo cual nos vamos a dar cuenta que lo que predomina Es la gran cinta vidriada que es de dimensiones fastuosas Un sofá de diez cuerpos que se encuentra sobre vavor Y enfrentado a él, sobre el lado de estribor El centro de entretenimiento con televisores, equipo de música Y todo lo que lleva a la electrónica Sobre la banda de estribor mismo se encuentra todo lo que es el conjunto de comando Timón y electrónica para poder comandar el timonel Al centro y en manera descendente tenemos la ubicación de la escalera Que nos va a llevar al camarote del armador o principal Vamos a decir que va de banda a banda Y es de amplísima dimensión Con unos ventanales espectaculares que nos permite interactuar con el medio exterior Por supuesto unos baños y detalles de espacialidad muy acordes Tenemos cuatro camarotes con tres baños Pero también se encuentra, otras dos configuraciones Sería de tres camarotes con tres baños Con una cocina en un nivel inferior Que permite el tema de amplitud de gustos por parte del armador El barco se hizo con estudios Corvo Design Que aparte tiene mucha actualización respecto a lo que son las modas Las tendencias tanto en Europa y lo que se viene dando en el mundo El astillero también tiene una amplia trayectoria También en exportar barcos hacia el exterior y conocer los gustos Y cómo se pueden armar con el astillero Estudio y el armador Porque es quien decide finalmente la conformación desde el barco que va a adquirir ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El diseño exterior, la zona de Fly Tiene demasiado espacio que hay que conjugarlo con buen gusto Nos permite también la elaboración de un techo rígido Para darle otro tipo de porte y significado al diseño Tanto los materiales exteriores como interiores En la trayectoria que tiene el astillero y que trata de mantenerlos Las maderas son desde macizos de noble factura Revestidos con enchapados naturales Los pisos con maderas macizas que se utilizan Todos con terminaciones de barnices apropiados de origen Importados para tener buen acabado y buena vida Equipamiento en lo que se refiere a cocinas Tenemos aquí dos heladeras con un freezer, horno eléctrico, microondas, extractores, griferías, mesadas Apropiados de buena dureza y buena durabilidad Al tener una cinta vidriada tan importante Al salón se le conformó tres equipos de aire acondicionado Partidos por supuesto Y cada camarote cuenta con su equipo individual de aire Calefactores apartes Así uno no tiene que conectarse con la corriente alterna Con un grupo de 20 KVA Podemos sostener, alimentar y recargar los equipos Referido a motorización Este tiene sendos motores Un tándem de dos motores Caterpillar de 1200 HP Los rangos que se calculó para este modelo Se estiman de 1000 a 1600 En este caso tenemos 1200 Y por ser la primera unidad Estamos muy conformes con la entregada de resultados ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de todo lo visto y hablado Pasamos a las conclusiones finales de este barco de 76 pies Diseñado por el estudio Corgo Design Y desarrollado íntegramente por el astillero Segue de Argentina Eslora 23.20 metros Manga 5.5 metros Puntal 3.75 metros Calado 1 metro 40 Desplazamiento 32 toneladas Depósito de combustible 8.000 litros Depósito de agua potable 2.000 litros Rango de potencia Dos motores de 1000 a 1600 HP cada uno Tiene cuatro camarotes y tres baños Más camarote de tripulación con baño El diseño exterior presenta un estilo clásico Refinado y elegante Que predominan en casi todos los modelos de Segue Se destaca la gran superficie lateral vidriada en ambas bandas Que le otorgan gran luminosidad El Flybridge cubre todo el cockpit Y en proa hay un enorme solarium Con un sillón central con ingreso por ambas bandas El interior es como un gran departamento Que se destaca por la amplitud Luminosidad, comodidades y ambientación La configuración del ansioso Unidad que estamos mostrando en esloras Cuenta con dos aspectos conceptuales Una es la cocina en popa Próxima a la salida hacia el cockpit Y ubicada sobre la banda de babor Frente a este módulo En estribor Otro aspecto significativo Es el ingreso independiente al camarote del armador Este camarote El principal Se destaca también por su volumen y habitabilidad Completan el interior del barco Un camarote en proa con cama doble Y baño en suite Y dos camarotes sobre las bandas Con dos camas individuales cada uno Y con un baño El Fly es de grandes dimensiones Tiene un vistoso puesto de gobierno Con dos butacas ergonómicas Para timonel y acompañante Cuenta con un módulo central a modo de barra Y dotado de servicios Hacia popa una mesa con un sillón en U Toda la cubierta del Fly Cockpit y planchada Están revestidas en madera de teca Este Sege 76 Fly Está motorizado con dos Caterpillar Diesel De seis cilindros en línea La transmisión es mediante línea de eje directo Y las hélices son de 36 grados de diámetro Y paso 40 Viene equipado con boat thruster y stand thruster Estos son los datos de navegación A 2000 RPM La velocidad crucero fue de 24 nudos A 2300 RPM La velocidad final fue de 30 nudos Un objeto de diseño debe transmitir una historia Por este motivo Cada línea del Sege 76 Tiene un inicio Una dirección Y un final Un objeto de diseño debe transmitir una historia 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 Un objeto de diseño debe transmitir una historia